Convierta a su hijo en un fenómeno de circo. ¡Qué lindo! ¡Ah, qué buen padre! Una nueva propuesta del Ministerio de Educación. Muy bien. Y aquí tenemos al doctor Sileone. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? O mejor dicho, al doctor Filmus. Sí, Daniel Filmus, Ministro de Educación. ¿Qué tiene que ver? ¿Ministro Filmus o no? Lo echaron, sí, lo echaron, se pudrió todo. No lo echó nadie. Con un nuevo proyecto que es la Universidad del Circo. Universidad del Circo. Para que usted convierta a su hijo en una verdadera estrella del circo. Ahí está. ¿Qué cursos tenemos, doctor Filmus? ¿Cómo le va? Bueno, ahí... Se empieza por lo más sencillo. Enano. El del circo a una cosa... Y se termina... Por lo más complejo. Por lo más complejo. Una cosa importante para... La vieja ley del circo. Una cosa importante para vos que querés empezar en esto. Claro, Alejandro. Alejandro. ¿Tu nombre es Alejandro? Sí. ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal? Pero me voy a cambiar el nombre. Sí, ¿cuál va a ponerse? Sí, nos vamos a poner Melón y Melán. Sí. Está bien. ¿Usted quién es? Yo soy... Uno. Nos estamos discutiendo eso. Pero vamos a llegar a una cuerda. Adelante, Daniel, por favor. Bueno. Adelante, Melón. Y el otro también. Lo importante es que el buen trabajador del circo... Sí, porque somos... Nos consideramos trabajadores. Y buenos trabajadores, ¿eh? No, somos trabajadores. Sí. Tiene que ocupar todos los puestos. O sea, usted es boletero, después va al trapecio. Un día faltó el payaso, se pone la nariz de payaso. Se enfermó el elefante. Sí. No, bueno, domador... A mí lo que más me gusta es hombre balas. Bueno. Ah, a ustedes les gusta hacer... Pero, ¿cómo es? Por ejemplo, ¿qué cursos hay? Para saber. Bueno... Trapecio. Trapecio, por supuesto. Trapecio. Es clave. Es trapecio uno, dos y tres. Y fuiste... ¿Tres trapecios? No, trapecio uno, la rinde. Trapecio dos, la rinde. Trapecio tres te gana, claro. Son correlativas. No puede dar libre la dos y nada más. Y si hace pieza directamente en las alturas, doctor, empezamos bajito, porque imagínense, a la primera falla es cruel el trapecio. Se acabó el empleado, claro. Yo asistí en Budapest a una academia que tenían los hermanos Valenda y nacían a 30 metros de altura y todos sacaban 10, los alumnos. Yo me llamó la atención cuando vi los boletines, dice, ¿por qué todos los alumnos sacan 10? Y los alumnos que sacan 9 están muertos. Esa gente... No, señor, acá trabajamos primero de manera gradual. ¿Cómo sería eso? Claro, empezamos... A 20 centímetros. Un metro. Empezamos con un metro. Y después cuando ya corre riesgo, vamos con red. Todos con red aquí, ¿eh? Pero no después en la función. Usted se tiene que acostumbrar... La red está, pero usted tiene que hacer como que no está. Entonces hay que tener mucho miedo. No, miedo no. Yo si no está en la red no me subo, viejo. ¿Qué es tan loco? Coraje tiene que tener. Para caminar, por ejemplo, en la soga... ¿Qué soga? En la soga donde están los equilibristas. Ese está para abajo. Pero eso es otra cosa. Estamos hablando de trapecio. Bueno, pero tienes que cursar todas las materias. Si ustedes lo reprueban en una... Bueno, caminar en la soga. Caminar en la soga. Se empieza en una línea en el piso. Ah, eso me sale barro. Bueno, no crea, ¿eh? No crea, hay gente que empieza... Queda raro. Pero no te aplauden. No. Se burlan, porque vas caminando un pie del otro y pareces una modelo al final, ¿viste? Es que eso no es el... La línea en el piso sin red. Sí, claro, señor. O la red te la ponen arriba. ¿Qué es eso? ¿Cómo vamos a poner la red? Si le damos el palo... Ah, mirá vos. Porque tiene que caminar sobre la línea, pero con el palo. ¿A dónde? ¿Cómo a dónde, señor? Le lo tiene entre las manos, un palo largo. Ah, mirá vos, yo hubiera imaginado otra cosa. Para hacer equilibrio y hacer más vistosa la prueba. ¿Es más fácil con un palo...? Es más fácil. ¿Por qué? Después se va a ver que en la soga, cuando la vamos allá arriba... A mí me gusta mucho, diga que no me sale, me gusta mucho hacer como los equilibristas alemanes, que había una soga entre el obelisco y el Teatro Colón, y caminaban por la soga. Y sí, o andaban en bicicleta también esos... No, yo nunca vi en bicicleta. No, no, señor, no... Sí, en bicicleta. Nunca vi que estuvieran en bicicleta, señor, eso es mentira. Bastante porque el tipo se arribó a caminar. ¿Cómo van a estar en bicicleta por una soga, señor? Pero sí, la bicicleta no tiene goma. ¿Cómo le hay más con una bicicleta sin goma, señor? No se la quieren hacer más difícil, pobre hombre. Claro, se la quieren hacer todavía más difícil. Con los ojos vendados. Es que andaba. Una canaleta es que tiene... ¿Cómo con una canaleta? Una rueda, una rueda canalada, como una polea. Así cualquiera. Y va a hacer... No, así cualquiera, no, va a hacer equilibrio ahí. No, yo voy, porque del obelisco es embajada. Vas por la canaleta derechito. ¿Quién se va a caer? No, señor, hay que entrenar mucho para eso. Anda. Además, los grandes artistas de circo suben caminando por el obelisco, sin soga ni nada, por afuera del obelisco. Caminando del hombre mosca. Como del hombre mosca. Y bajan cantando. Buenas tardes. Yo quisiera aprender de hombre mosca. ¿Dónde es? ¿Es acá? Sí, es acá. Cuidado que tenés atrás al hombre araña. ¿En qué universidad están trabajando ahora? Porque me afirmo que no tienen edificio. Estamos buscando sede. ¿Buscando? ¿A quién? Estamos buscando una sede. Por eso vamos a hacer una clase pública. Vamos a hacer un piquete. Para pedir un edificio. Porque no puede ser cualquier edificio. Nos mandan el edificio que tiene tres metros las aulas. Claro, no puede ser. De altura del techo. Adentro del aula no podemos hacer eso. El otro día entró una señora, que era la vicerectora, y justo un trapecista pasaba a ras del suelo. La desnucó. La escrachó contra el pizarro. No, nosotros por eso precisamos un lugar muy grande. ¿Qué le parece? ¿Qué cosa? Nada. Ah, bueno, señor, pero me tiene que... Creí que me iba a decir algo. Es una forma de decir qué le parece, ¿no es? Sí, qué barbaridad. Claro, qué barbaridad. Tiene que ser algo onda Luna Park. ¿Qué le parece Luna Park? Sí, me parece muy apropiado. Qué barbaridad. Nada que no hay más boxeo. Bueno, pero hay espectáculos, hay otras cosas ahí. ¿Es el deporte un boxeo? No, señor, es al revés la pregunta. Ah, sí. Ah, sí. Sí, a ver, boxeo es deporte... ¿Cómo a ver? No me sale así nomás. No, pero esto no es escuela de boxeo, ¿eh? No, no, no sé, justamente. Ah. Porque estamos hablando de Luna Park. Bueno, sí, pero Luna Park hace rato que no es más del boxeo. Señor. Bien. Qué barbaridad. Otra cosa. Ese número... Salud. ...donde un señor se tira desde arriba y cae en un tacho de agua. ¿Cómo se llama eso? El clavadista. Con razón. No, clavadistas son los de Acapulco. No, bueno, pero es lo mismo. En general lo hace el hombre bala, también es clavadista. No, claro. Acabamos de decir que una persona que se anota en estos cursos, finalmente termina haciendo de todo. Sí, pero por eso le digo, va pasando por las distintas disciplinas. Un momentito. ¿Quién lo llama? Debe ser el hombre bala, seguro. Debe ser Frank Brown. Sarrazani. Barnum, ¿qué haces? Usted... A ver si fue el clavadista. El clavadista. Eso también se entrena. ¿Qué cosa? Lo que vamos achicando es el balde. Se llega al balde, una especie de balde. Pero primero lo practica con una piscina. De gusto, claro. Y a gran altura. Y con respecto a las fieras, meter la cabeza dentro de... Es la última materia esa. De las fases de un león. ¿Cómo se hace? Primero me imagino que se entrena metiendo la cabeza en cualquier parte. No, señor. Abierta, claro. Primero en un agujero que no es un león. Pero ahí la mete cualquiera, señor. Claro. Eso es lo que me dijeron. Sí, sí. ¿Y cuándo se va poniendo más peligrosa? Porque a mí me parece que se pone peligroso de golpe. No, no, no es. Porque ahí no es paulatino. No, paulatino, ahí trabajamos con la fiera. Más que con usted. Claro, es cierto que hay un tipo que bosteza. Le van poniendo cosas en la boca. Claro, una de esas armazones. Hasta que se acostumbra a que le meten cualquier cosa en la boca y él no se la come. Bueno, claro. Cuando ya usted tiene casi un 100% de seguridad de que no se va a comer lo que le pongan en la boca, le meten un señor. Bueno, 100% lo que se dice 100%. Y la vida es así. No, que se lo pregunten a Alfinao Robledo. Un muchacho que él era el decano de los metedores de cabeza en Bocas de Leones. Ah, sí, sí, presidente del sindicato. Y tiene 20 años metiendo la cabeza en la boca de cualquiera. La cabeza está en la boca de cualquiera, dijo una tarde. La boca de leones, bueno, de leones, mayormente y tigres. Sí, era bestia salvaje de boca grande. Porque no le entraba. No. Y el cocodrilo le quedaba... No es falta de voluntad. Bueno, no, claro que no es falta. El cocodrilo no te leíamos. Le quedaba angosto también. No te leíamos. Pero el puma puede meter un brazo o... No, lo de él era la cabeza. Y yo meto la cabeza. Sí. El brazo no es lo mío. Ahora habría que hacer la prueba con el que mete la cabeza. Con el domador. Bueno, ese muchacho ya no trabaja más. No, pobre Robledo. Y le puse, le saca un 9. Bueno, puede suceder, ¿no? Una desgracia. Se distrajo. ¿Ah, por qué se distrajo? Lo llamaron. Del público, fue alguien. Pero no puede tener un teléfono a mano ni nada de eso. Tenía justamente un celular. No, señor. Es que fue a atender. Claro, la fiera se asustó. Sí, tira el lulante y huirle. Es el día de hoy que pasas al lado del diablo y se escucha... Claro, porque la fiera reconoce, por repetición, en cuanto ve algo que está fuera de lugar... Lo vendimos, el cocodrilo. ¿Ah, era un cocodrilo ese? Por eso digo, ahora no tenemos cocodrilo. Ah. ¿Y a cuánto lo vendió? ¿Un cocodrilo se vende...? Lo vendimos a otro circo. Ah, le díame... Un cocodrilo con teléfono, ojo, es lo mismo. ¿Hay tráfico ilegal de...? Es el único tráfico que hay, ilegal. Sí, y bueno, señor, sí, porque los nuevos circos son sin animales. Sin animales, no, no, no. Va. Son, digamos, aparatos eléctricos. Animatronics, le dicen por ahí. Y, pero el señor se nota... Son unas máquinas preparadas como leones, pareció como leones, están preparadas, digamos, una vez de cada 300... Sí. ...te comen. Fallan. Pero es como, 300 no es nada, o sea, 300 funciones... Son casi reales. ...para que el público tenga un aliciente. Pero un aliciente. Cuanto más frecuente es la mordida, el público más emocionado. Bueno, señor, sí, yo puedo entender, pero eso es... O sea, cada vez hay menos naturalismo y más peligro. Sí. Y si no sería como al comienzo, meter la cabeza en panquerofía. Si no hay lanzador de cuchillos, no hay más. ¿Por qué no hay más? Hay un aparato lanzacuchillos. ¿Vieron el aparato lanzapelotas de los tenistas? Sí. Hay un aparato que lanza cuchillos. Y ahí te quiero ver. Porque un cuchillo de cada 2.500 va directo al corazón. Y la gente lo sabe. Pero es como la ruleta rusa de cuchillos. Algo así. Entonces ya no es necesario que venga el tipo, un tipo con lo bigot. La gente está apurada. Entonces viene, se pone el tipo. Listo, ya está. Y ahí la gente sabe cómo se pone. Pero ¿cuál es el arte del circo? La mística, la alegría. Y más, cuanto más... Cuanto más fallaba un lanzador de cuchillos, más cobraba. Descubrió Stephen Murchaus. Su libro, El lanzador de cuchillos. Los lanzadores de cuchillos más cotizados eran los que más fallaban. Bueno, tampoco que fallecieron. Tenía más público. Sí. El lanzador de cuchillos infalible... Es aburrido. No tiene público. Es aburridísimo. Un lanzador que falla dos veces por año... Tiene una concurrencia espeluznante. El lanzador pusilánime teníamos nosotros. Un poco que temblaba y miraba así, y por ahí va. Sí, señores. Yo comprendo que hay un margen de riesgo que forma parte del espectáculo. Cuanto más riesgo, mejor. Sí, señor. Pero nosotros tenemos que estar cubiertos. También está el sindicato. No, no, no viene nadie. Está el sindicato. Está el sindicato. El lanzador de cuchillos que está cubierto. Cubierto, por ejemplo, por un vidrio. Chao. Bueno, no, señor. Si es que más seguro que eso, no hay. Bueno, no va nadie. Bueno, pero tenemos ciertos artificios que nos dan las herramientas artísticas, señor. Señor, además es darle trabajo a más gente. Se muere una de las pibas que está ahí, la cosa que viene otra, y así. Una fuente de trabajo alimentada permanece. Sí, señor, pero eso... La crueldad... Garpa. Garpa. Pero eso lo escuché en algún lado. El teatro de la crueldad. Pero eso es un horror. ¿Qué enseñanza le deja a los niños que van al teatro? Al circo, al circo. La enseñanza, como usted debería saber, Figueroa. Se va a la escuela. Esa es como que vaya a la escuela. Torralte. Claro. Que viene acá a aprender. No, no ven. Programa. No, no venimos a aprender, señor. Pero tiene que sacar la bura de cima, ¿eh? Un programa que vaya a... Pero el espectáculo del circo... Ajusta el saber. Yo no voy a llevar un niño a un espectáculo así. No lo lleves, loco, sos el ministro, ¿viste? ¿Qué hice yo? Ahora, está bien todas las disciplinas artísticas, pero ¿quién se encarga de la carpa, por ejemplo? Ah, buenas tardes. Buenas tardes. Soy el de las carpas. El carpino. Trajeron de Pinamar. 20 años llevo con carpa. ¿Usted la arma? A veces, no. No, ¿cómo a veces? Soy el que tiene la visión así, global. ¿Un arquitecto de la carpa? No, no. Visión global. O sea, no hago nada. Pero, ¿cómo no hace nada? Trae la lona, lo que hace, los mástiles. No hago nada. Usted me explica y yo voy a buscar al que la hace y me gano un porcentaje. Es un gestor, pero usted es un parásito. Discúlpeme que se lo diga así. Efectivamente. Ah. ¿Y quién se hace responsable por los daños que... Otro, naturalmente. Los daños que pudiera tener la carpa o que pudiera ocasionar. No, yo tengo una carpa que la armé en Las Vegas. Sí. La armé en Las Vegas para hacer una carrera de auto. ¿Adentro? Adentro. No, afuera va a hacer... Pero, señor, ¿de qué tamaño es la carpa? 19 kilómetros cuadrados. ¿Pero cómo se sostiene eso? Se infla por adentro. Pero 19 kilómetros... Sí, maravilloso. Aire, el propio aire, es como un inflador gigantesco. Y el aire lo mantiene. 19 kilómetros cuadrados. Sí, sí. La décima parte de la ciudad de Buenos Aires. Pero, dice, es mucho aire. ¿Dónde lo... Ah, bueno, viejo. ¿De dónde sabe? De la misma atmósfera terrestre. ¿Dónde quiere que lo vayamos a buscar? Ah, de la dos. ¿Qué tenía? No, pero le crees que le mandaba con compresores. Sí, le mandamos. Pero eso consume... No son compresores como el que puede tener usted. ¿Quién sabe qué compresor tengo yo, señor? No creo que para inflar 19 kilómetros cuadrados. Pero nadie tiene un compresor. Cuadrados no, ni siquiera. Nadie tiene un compresor así, señor. No, pero nosotros sí. La verdad... Aprovechamos los vientos. Ah, o sea, tiene una aspiradora de viento. Sí, los vientos, los vientos. Generamos nuestros propios centros ciclónicos y anticiclónicos. Y anticiclónicos, señor. Y así, Ría César de Janeiro. ¿Y todo eso con qué beneficio? Porque, al final... No, el beneficio de las entradas que cobramos, señor. ¿Y si la gracia es ver autos correr, señor? No ver la carpa que usted hace. Eso es lo que nos dijeron después que le pasamos el presupuesto. Igual lo vendimos. Y más en Las Vegas, donde no llueve nunca. Si hay un lugar donde... Pero yo le dije, ¿y el sol? Ah. Y ahí se callaron la boca. ¡Ay, señor! Se callaron la boca porque... Se callaron la boca. Sí, se habían ido ya. Además retuma el sonido de los motores ahí adentro. Eso también nos dijeron. Y nos dijeron también el... La combustión. El humo, sí. Después que se envenenaron, creo que fueron 56.000 personas. Sí. Las dos primeras funciones, sí. Sí. Enteritas, no se afogó. Tenían que sacarlo a todo afuera de la carpa porque... A la quinta vuelta estaban todos envenenados. No, señor. No, por eso para un circo la carpa es más sencilla. Sí, sí. No hace falta... Un palo en el medio y después que Dios acuerde de nosotros. No, no es así. Un palo... Algunos tienen dos mástiles. Sí. Se llaman barcos, eso sí. Y más también, en otros casos. ¿Y cuánto tiempo permanece un circo en un lugar? Porque enseguida levantan... Hasta que se vuela. ¿Cómo hasta que se vuela? Hasta que dejan de ir los chicos, hasta que van todos. Hasta que crecen los pibes. Bueno, sí, pero... Van todos los chicos, ¿cómo mide eso usted? Cuando le aflojan las funciones, dice... Dos funciones seguidas, que no va nadie, nos miramos con melambe y dijimos... Era melón. Melambe, melón, esto no va y nos vamos a la estación siguiente. Claro. Veo que las entradas de circo son de A4 en general. ¿Cómo de A4? Sí, esos que les regalan a los chicos cuando salen de la escuela. Nosotros hacíamos entradas de A4 en las orgías. Bueno, señor. ¿Pero también hace orgías usted? Sí, cuando ya... Cuando ya... Justamente ahí, cuando llega ese momento, que el circo, ya los chicos fueron todos... Era posible marcar. ...de dos o tres días. Claro. Las fieras las corremos un poco, porque... Sí. Nunca falta el vivo que en medio de la orgía suelta a los leones. Si le contáramos las cosas que nos pasaron. Tenemos que salir todos corriendo. Y entonces, ahí vendremos entradas. Volvemos a hacer un desfile, pero distinto. Esta noche, a partir de las 23.30, grandiosa orgía en el circo hermano Robledo. El hombre de las mil caras. ¡Clavadistas! Están todos. ¡Payaso! ¡La mujer barbuda! ¡E inclusive el hombre bala! ¿Y magos? No. No, no. Y así entrada de A4, vendemos. Sí. Sí, sí, me imagino... O de A3. Pero eso no formó parte de la universidad. ¡No, mástiles! ¿La universidad del circo, eso no? No, 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 no. Y ya de la universidad del circo no hablamos más. No, ya se ve que no, no. No prosperó aquella idea. Así anda la educación, Filmus. Sí. No, bueno, no. Es que así anda la educación. No soy más responsable, discúlpeme, ministro, pero... Yo no soy más ministro, ya le dije. Por razón, es un irresponsable, claro. Me lavo las manos. No, me lavo las manos, señor. Ah, ni siquiera, es sucio. Es el circo que tenemos, señor. El otro día fui al circo y nada, no. Una cosa, todos contaban chistes. Bueno, no sé, señor. Decía Tinelli, más que así. El circo es una experiencia para toda la familia. Tenemos que aprender mucho en Rusia. Ahí está. De Rusia. En Rusia están los mejores circos. El famoso payaso Oleg Popó. Ahí está. Adivina. Bueno, hay una... No me diga que nunca oyeron hablar de Oleg Popó. De Oleg Popó, vamos. El circo de Moscú, señor. Ese es el circo de Moscú. Ahora vio que no es más el circo de Moscú el top. Está bien. Es el de... ¿Cuál? El circo profesional. No, el circo estatal de San Petersburgo. No, lo están engañando, señor. Son imitaciones, señor. Esos son unos tipos que vinieron acá a afanar. Bueno, señor. El verdadero circo es el circo de Moscú. No viene más. Oleg Popó. Oleg Popó y todos los osos. Sí. Y todos los que me olvide. No viene más porque... La ecullere. No, con animales no va más. Es que eso, ¿eh? ¡Sah! Oleg. Los animales no van más, señor, con el circo. Y antes no iban tampoco, iban los humanos, señor. Los animales no van al circo. No, no trabajan más en el circo los animales, señor. Bueno, me parece muy bien, Filmux, esta iniciativa suya de liberar a los animales. No, dije eso, señor. Los caballos. Sí, señor. De estos trabajos tan desagradables. Más en el circo, donde un caballo tiene tan poca gracia. No llama la atención. Ah, no, pero sí con la... Ah, con la piba de cima. Con la piba de cima, está bien. Sí, con la cullere, sí, señor. Pero bueno, ya no más. Bueno. Vamos a repartir, sin embargo, entradas para el circo de Barton. Sí. El circo Hermanos Barton. De a cuatro entradas. De a cuatro. Putos vamos. Donde tiene los famosos pollos bailadores. Qué lindo, espectacular. Los famosos pollos futbolistas que tienen un truco. Es una lata. Juegan al fútbol, arriba hay una lata los pollos. Vos lo ves que se mueven. Y en realidad, abajo hay fuego. Claro. Y la lata está caliente. Y vos los veas los pollos, que salta, pero porque el cruel de Barton les calienta la lata. La lata está en rojo vivo. Y vos los veas los pollos que salta. Esto lo tenía que denunciar. Bueno, señor, no es para denunciar los truco. El éxito mundial de los famosos pollos futbolistas de Barton ha llegado a su... El otro día nos llamas a Bela y me hace... Che, ¿cómo hace Barton para que corran todo el tiempo? ¿Viste? Bueno, señores, vamos a entregar ahora entradas. Mientras hacemos una pausa. La última de este programa. Muchas gracias. Pausa.